jajaja es el chuminky jajaja ay como estas miento oye como estas miento oye ok a ver donde bueno yo digo que a aquí donde en mi ciudad comercio no me acuerdo como se llama otra persona metrópoli 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 jajaja 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 un espectro legendario ay voy a morir jajaja 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 Ah, sí, sí, a ver. Uy, perdón. Un espacio de velar. Vámonos. Ah, sí, sí, a ver. ¿Están hasta el bañador? Ah, sí, si no me bañé. Ah, pincha pestosa. Hasta mañana. Y eso, pues, a ver aquí. A ver aquí, a ver. Hasta la noche. ¿Cómo se cochinó usted, neta, mamá? Sí, sí, sí. Cochinota, ¿cómo suele? Muy bien rico. Como una convivinación entre luna y pata. Ah, pues, al culo, ¿no? Sí. ¿El goc se bañará? Yo creo que sí. Además, creo que su pinche perro se baña más que nosotros. Ah, la bestia. ¿Tendrá más corta, yo, Ben? Una P90 legendaria. Digo, épica. A ver. Ya mames, ya bañé. Mira. La, 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 la spaz. Y la P90. Esta me la van a quitar, en fina. Ya va. Ah, mira aquí. Ya no, ya está ma... ¡No! Bueno, al menos si no fue la otra. ¡Ay, qué! Ándele, que vaya. No, me la ha regresado. No, pero me hago la enojada y me la regreso sin chinga. ¿Por qué me das miedo? ¿Por qué te doy miedo? ¿Te da más miedo, Max? Ay, sí. Me intimidas. Ay. ¿Qué es lo que me salió? Oye, ya, no, ya no. Ya, ya. No, pues ya no me voy a bañar. Ay, amor, nunca te bañas. ¿Por qué te... Ándale. Ya vos, ya seguido. Ay, qué inchi recorri. Y luego mañana te me voy a bañar. Sí, no sé qué malo. ¿Por qué? Quiero... Quiero hacer el camino. Ay, ay, qué inchi recorri. Mira. ¿No lo quieres? Sí, ya lo agarré. Ay, ya lo agarré. Ah, no. ¡No chingas, pinche chin! No ven los ojos de nuevo. Es el que no le, te voy a checar. Ay, eres el que no ve. Ay, pinche chin. Luna, quítate el pinche tablo del contrato de tu madre. Luna. Nunca has ido solamente. Igual que tu papá. Allí. 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 No te creas si quieres. Sí. No te creas si. También estás. No te creas si quieres. El burro fue. No te creas si quieres. bueno pues en un pinche pelón calvo que es un barro de gaita esto pelón mamá como que no se baña más o menos la barba la tienda está este dato no se va aquí está la verga que está creo creo que ya lo vi sí Ay, la tía se quita la pinche negrina El ver, el ver corta El verga corta Ay, la vete me metí a la zona Ahí está un güey Es que revivieron Está subiendo otro, está subiendo otro ¿Para dónde? Ahí No lo vi, no lo vi Están volando, están volando, están volando Acá, acá, acá Gómito, acá atrás, acá atrás Acá, acá, acá Ay, qué duro Está acá, acá está Está subiendo otro Es un Fabio Acá, acá Está muerto Ah, ya lo maté Ah, marifin, qué grande Esto también, no creo Ahí tienen putiza Ay, déjame el puto El gol anda con todo Como terminación ¿Por qué anda el güey? Escuché como un sacudito No Ah, y la mataron Sí Gomita aquí Ahí esa madre Vamos, ¿por qué andas hasta allá? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? Sí Hombre, ahí van atrás de ti Me la van a pelar No me la van a alcanzar Se les peló Va a ser Sí, sí, sí Ah, acá tengo Sí, ahí está No Le van a separar No Aquí Te burles Hijos de tu Ay, ya Ay, güey Eh, se burla Nene Está roto, está roto Muerto, muerto, muerto Ay, güey Ay, no lo había visto No lo había visto Espérate, espérate, espérate Estoy muerta Alyssa Eh, usa esta madre Espérate Espérate Ay, madre Ay No, pinces Espana Se vio atado A ver la tarjeta del chapulí Ahí está el puto que me bailó ¿Cuál? ¿El perro o el otro? El otro pinche me acuerdo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Con mi cara de ese cabrón! ¡Míralo!